Este fin de semana desde la planta alta de Hipergoli nos detenemos en los elementos necesarios para que la ceremonia del té sea un ritual coronado por el éxito y también sobre algunas supersticiones del café. Respecto de la primera, luego de adquirir un buen té, nos detenemos en la vajilla necesaria para lograr el objetivo y la tetera es un factor preponderante. Las mejores son de losa vidriada con un grosor adecuado para mantener la temperatura. Es preferible que sean bajas y anchas para que en el interior el movimiento de las hojas del té sea el correcto. El recipiente ideal para degustar el té son tazas de cerámica o de porcelana de color blanco o de vidrio transparente. Estos recipientes permiten disfrutar el color del té, no interfieren en el sabor del mismo y mantienen su calor. Damos una vuelta de página y le decimos que la superstición popular ha invadido el ritual de la taza de café con todo un juego de premoniciones. Si al echarle el azúcar se forma en la superficie una corona de espuma que se inclina hacia el consumidor, es señal de que recibirá buen dinero. Sin embargo, si la corona se queda en el centro, será indicio de buen tiempo. La cafedomancia o el arte de interpretar el futuro a partir de la marca que deja en la taza del café asegura que si al añadirle un poco de agua se forma un óvalo, será señal de buena suerte. Un trazo grande o pequeñas líneas vejes feliz entre otras señales muy originales. Esperamos hayan disfrutado esta presentación y por supuesto la vajilla que se ofrece en Hipergoli para estas ocasiones especiales. ¡Gracias!